Ser bombera significa prender y apagar el sistema de la bomba y darle el abastecimiento de agua a la comunidad. El proyecto ha capacitado a mujeres bomberas y las mujeres bomberas han capacitado a demás mujeres para que hagan ese trabajo. Ese trabajo lo hacían ante los hombres. Les costó un poquito, pero después se tuvieron que acostumbrar. Nosotros las mujeres hemos sentido que podemos hacer otro tipo de trabajo. Sí, lo administramos bien. Somos buenas. Somos grandes bomberas. ¡Gracias!